Este jueves 27 de agosto se dio a conocer en conferencia de prensa el programa Hogar a tu Medida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Tlaxcala, dirigido a derechohabientes con discapacidad o trabajadores que cotizan y tengan familias que presenten discapacidad. El delegado de Infonavit, Fernando León Nava, explicó que este programa social tiene el propósito de apoyar a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz y mental para que se hagan adecuaciones físicas a sus viviendas. Para que esta persona, según la discapacidad que tenga, pues viva en un ámbito de mayor confort. Es decir, si es una discapacidad motora, como ya comentaba el ingeniero Horacio, se harán adecuaciones en el vano del ancho de la puerta, etcétera, las rampas, pasamanos, piso antiderrapante, un sinfín de cosas. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad mental, lo que se hace es forrar, proteger un cuarto para evitar algún golpe, para evitar alguna lesión. Y en los otros tipos de discapacidades, bueno, pues el kit que es lo que denominamos, le incluye, digamos, sensores en la luz, o alguna alarma, o algún timbre de tipo braille, algún sensor de tipo braille, según el tipo de discapacidad. El costo de las adecuaciones que se realizarán bajo este programa no representará un costo adicional para el acreditado. En su oportunidad, el responsable de canales de servicios de la dependencia federal, Alejandro Coll, mencionó los requisitos para acceder al crédito hipotecario. Primero, acreditar los 116 puntos que se necesitan para inscribir el crédito. De ahí, bueno, se hace el análisis, se da el monto, y luego, en esa misma solicitud, se inscribe si tiene algún familiar en primera línea, o en su caso, el derechohabiente, la discapacidad. Se ve el certificado a través del, si fuera el derechohabiente propio del IMSS, y con ese dictamen ya se inscribe el crédito, y se solicita ya el apoyo a la adecuación de la casa. Si quiere mayor información sobre el programa Hogar a tu Medida, acuda a las oficinas de Infonavit, en Boulevard Revolución, número 56, de San Buenaventura, Tempa, del municipio de Tlaxcala. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias. Gracias por ver el video.